Familia, placer enorme continuar con ustedes a través de nuestros videos y a través de nuestras publicaciones. Bueno, estos días que estamos cerrando este ciclo de 2018, he estado publicando videos hablando de los ciclos, pero voy a hacer una claridad referente a cada uno de ellos, y es que el hecho de que vivamos ciclos que aparentemente no son tan favorables, no significa que los ciclos sean malos ni que un año de repente nos vaya a generar una afectación tan fuerte que no podamos vivirlo o disfrutarlo de la mejor manera. Propiamente estoy hablando en el caso del ciclo 9, aunque es un ciclo bastante complejo porque hay muchas situaciones o etapas que están culminando, o brechas que se están cerrando, pues es bueno también aclarar de que también tiene un lado amable y un lado favorable, y es el de continuar haciendo o trabajando en procura de nuestro propio bienestar, pero reflexionando en torno a aquellas situaciones o eventos que hemos dejado de hacer o que hemos dejado de poner en práctica. En el video anterior les explicaba cómo se hace el ejercicio para trabajar los ciclos de vida o para sacarlos de acuerdo a la fecha de nacimiento, entonces atentas a aquellas personas porque me han dejado muchos mensajes referente a la apreciación del ciclo 9. Ciclo 9, a quienes manejamos el tema de numerología, está relacionado con cierre de etapas, con si tienes un negocio por ejemplo y te está produciendo pérdidas, si hace mucho tiempo te está sonando esa alarma y sigues por terquedad, pues llega el momento oportuno en el cual debes tomar esa decisión y cerrar o tomar una decisión si continúas o no continúas, igual ocurre con las relaciones, si tienes una relación afectiva y en la parte emocional te has visto muy afectado, pues llega un momento también decisivo, un momento en el cual o decidimos o continuar con esta relación y seguir en esa etapa tormentosa, o definitivamente tomamos una decisión y llegamos al final de esa relación, esto en cuanto al ciclo 9. Hay otros ciclos también, otros números que causan curiosidad y es cuando llegamos a un número maestro, 11, 22 y 33, en este caso estoy hablando de cuando al sumar la fecha de nacimiento completo de hacer, o buscar hacer la reducción, resulta que nos dio un 11 o nos dio un 22 o nos dio un 33, estos números no se reducen para números de personalidad, es decir que se trabajan como tal para números de personalidad, pero si vamos a trabajarlos como ciclo, si se reducen y se suman al número 3 que es de 2019, ya le hemos dicho que 2019 es un año de bastante movimiento, que va a ser muy rápido y que definitivamente hay muchas cosas que van a pasar fugaces frente a nuestros ojos, y que lo que nos toca es estar preparados para este año que llega con muchísimo movimiento. Alguien también me preguntaba que la mejor manera para recibirlo, o cómo prepararnos para lo que va a ser 2019, pues que mejor que a través de una buena limpieza, de renovarnos, eso que escuchamos por ahí de que el baño, la limpieza antes de que suenen las 12 campanadas de 31 de diciembre, es válido, ¿por qué? Porque nos estamos quitando esa capa de energía que nos ha venido acompañando durante 2018 y arrancamos un año totalmente renovados, entonces si tienes fe, si quieres ver excelentes resultados, pues entonces prográmate para vibrar en esa energía nueva y es la energía del año que está a punto de comenzar. Estas recomendaciones las voy a ir publicando constantemente a través de nuestros videos y a través de nuestro canal, le agradezco a las personas que están llegando a nuestros videos, a los nuevos seguidores los invito a dar clic en suscribirse para que lleguen las notificaciones directamente a su celular cada vez que estoy publicando videos, yo trato de alimentar mi canal todos los días, los invito a estar muy pendientes y atentos y también de cada una de las recomendaciones que hacemos porque estoy haciendo publicaciones o números recomendados cada semana a través de nuestro canal, recuerden Miguel Salazar Numerólogo, allí pueden estar conectados a través de nuestras redes sociales y a través de Twitter y de Instagram seguirme como arroba msnumerología. Soy Miguel Salazar, les envío un fuerte abrazo, gracias por seguirme y como siempre, la mejor energía.